Buenas tardes profesora Fátima, nosotros somos el equipo de TUNA y el equipo está conformado por Hernández Reza Aurora Dulce María, Martínez Nicolás María de Los Ángeles, Osorio Licea María Dalia, Palafotz Rodríguez Juan Manuel y Rubio Hernández Jimena Sheril. Nosotros queremos mostrarles nuestro análisis y resolución del caso y bueno comenzamos con la primera diapositiva. Bueno, el caso en resumen nos habla acerca de la situación de un profesor el cual labora en una universidad privada. Este imparte una asignatura durante tres horas diarias y en semana total hace 15 horas, por lo que en su tiempo restante lo utiliza para investigar, científicos, así como para dar seminarios y conferencias en otras instituciones. Lo que le sucede al profesor es que la universidad cambia de administración, por lo que le agregan una nueva asignatura a impartir, por lo que en lugar de hacer 15 horas a la semana, ahora tiene que hacer 25, por lo cual empieza a fallar y ya no puede hacer todas sus actividades como estaba acostumbrado. Siguiente, por favor. Bueno, la teoría que nosotros elegimos es la teoría del refuerzo. La teoría del refuerzo toma un enfoque conductual y esta postula que el refuerzo es lo que condiciona el comportamiento, o sea que ésta se encarga de estudiar el comportamiento que es provocado por el entorno, esto sin llegar a abordar lo que son los procesos cognitivos. En otras palabras, es que este estudia lo que es las consecuencias de una situación cuando son positivas, esto hará que aumente la probabilidad de que una acción se llegue a repetir. Y respecto al caso, como la universidad cambió de administración, el profesor se tiene que adaptar al nuevo cambio, pero la universidad también tiene que implementar un nuevo cambio para llegar a motivar al profesor. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les mostraré las características de tal teoría. La primera es comportamiento condicionado. Esta es en base a los refuerzos. La otra es comportamiento provocado, que es por el entorno que está el profesor. Las siguientes buenas respuestas, buen comportamiento se basa en la ley de efectos de Thorne Dicke, que señala que mientras el trabajador perciba una buena respuesta, este repetirá su comportamiento. La siguiente es manipulación de consecuencias. Toma en cuenta esta ley de Skinner, que consiste en poder controlar el comportamiento de una persona, en este caso del profesor. Y la última son las cuatro formas de influir en el comportamiento y creo que esa a continuación las va a mencionar mi compañera Ángeles. Siguiente, por favor. Bueno, como sabemos, en cada una de las teorías se encuentran diferentes medios de remuneración para un trabajador y que se encuentre más motivado. Entre ellas está la inversión del tiempo hacia el trabajador, el dar horarios más flexibles, el dar elogios o dar retroalimentaciones. Y en este caso también se encuentra como mayor remuneración el de dinero o esta remuneración física en muchas de estas motivaciones que las empresas usan. En el caso de la teoría del refuerzo, se encuentran cuatro tipos de estrategias para remunerar o para influir en el comportamiento. La primera de ellas es un reforzamiento positivo con el que se busca que un comportamiento deseable para la empresa se estabilice y que se repita lo mayor tiempo posible. El reforzamiento negativo que es aumentar un comportamiento deseable al querer evitar una consecuencia mala. Y la otra, la tercera es la sanción que busca el disminuir o eliminar o de igual manera disminuir un comportamiento indeseable al querer anular los efectos desagradables. De igual manera, nosotros encontramos la remuneración del dinero en el reforzamiento positivo y negativo al querer en el positivo para adaptarse el profesor al horario. También la empresa tiene que adaptar el salario y de esta manera se va a encontrar una estabilidad y va a poder aumentar el desempeño. Y en el negativo es que si el profesor no cumple con estas labores o no cumple con sus horas de clase, se disminuiría el salario y esto lo afectaría económicamente, por lo que debería darse las clases completas. Siguiente, por favor. Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las actitudes de los trabajadores de la empresa que van a determinar en gran medida que los trabajadores se van a desenvolver dentro de la empresa, en este caso en el área de trabajo. Dentro del caso, como número uno, vamos a tener la dedicación del profesor al investigar, al escribir ciertos artículos científicos de su interés. Por ende hubo un reconocimiento por parte de la universidad, de los profesores, hacia el profesor Pedro, que llegaron a posicionar a la escuela a un nivel de gran prestigio. Esto causó una gran estimación por parte de sus alumnos, por sus altos puntuajes en el profesorado. Gracias a esto, pues el profesor aceptó una nueva asignatura muy parecida a la que ya impartía muchísimo antes, pero lamentablemente hizo que esto aumentara en sus horas de trabajo de 15 a 25 horas semanales. Esto de igual forma causó que hubiera una disminución del tiempo del profesor para sus investigaciones, para sus conferencias. Hubo una reducción de sus ingresos profesionales de Pedro y como ya no alcanzaba el tiempo prácticamente para todo, su entrega de correcciones de los exámenes fue de manera extemporánea, causando las quejas de los alumnos, el descontrol de la calidad de la nueva asignatura que iba a impartir, el declive de desempeño de los controles de calidad y pues por último que hubo una gran presión por parte del profesor al querer realizar todas las actividades al mismo tiempo. Claramente sí las podía lograr, pero no con todas a la vez. Al momento de aplicar lo que es el modelo de refuerzo como un método de motivación, esperamos algunos resultados como lo son el reforzamiento, perdón, la retroalimentación al profesor, haciéndole énfasis o haciéndole notar sus errores, las fallas que ha tenido y a su vez también que la administración de la universidad pueda reconocer su buena labor. También está el poner atención a las causas de los errores, esto es principalmente para lo de los administradores que se pongan a identificar cuáles son las necesidades del profesor, la adaptación de la nueva administración en este sentido de que no nada más con ese profesor también se enfoque, sino también con todos los demás profesores que podrían estar pasando por lo mismo. La eliminación del comportamiento erróneo, esto es que por parte del profesor evite cometer, bueno, hacer sus entregas fuera de plazo como lo fue en el caso. También está el autocontrol de la calidad de las asignaturas, no puede bajar su nivel de enseñanza, pero tampoco se tiene que exceder en esto, entonces debe de haber también un equilibrio en ello para que los estudiantes estén inconformes con lo que están aprendiendo. Una mejor administración de tiempos por parte del profesor, que es dedicar cierto tiempo a sus, bueno, el tiempo que tiene de su horario de clases, cierto tiempo a conferencias y cierto tiempo a sus investigaciones. Y también tenemos lo que es la mejora, perdón, la, continuar con el reconocimiento de las investigaciones del profesor, ya que esto ha apoyado, dando de un cierto prestigio alto a la universidad. Siguiente, por favor. Bueno, y como conclusión, nuestra teoría es la teoría del refuerzo, es nuestra lección para ayudar al profesor, la cual es conocida también como condicionamiento operante, intenta explicar la conducta humana dentro del medio y de los elementos que tiene a su alrededor. Se eligió esta teoría para ayudar al profesor a que se, ya que él eligió otra materia igual a la suya, o parecida a la suya, se eligió porque se tiene que, tiene que adaptarse al medio que ya, que ya se puso en frente. Y así que, bueno, es como un estímulo que le vamos a dar al profe. En este caso, la problemática que se nos dio, se le aplicará a la teoría para ayudarlo, así como la palabra lo dice, reforzarlo o bien apoyarlo a su problema. Como se mencionó anteriormente, en el análisis hay dos tipos de reforzamiento, el positivo y el negativo. Los dos no sirven como apoyo, pero cambian en su objetivo. El positivo refuerza las cosas buenas, haciendo que se repitan en cierto tiempo como premios, como ya se mencionó anteriormente, que el profesor recibía muchos halagos, muchos reconocimientos por sus alumnos, y el negativo, que se deriva de que se eliminan las consecuencias o de casos que se consideren negativos para la persona. En este tipo de refuerzos no se consiste en poner castigos hacia algo o alguien. Y si no se investigan bien, se puede considerar en cierta forma malo, pero es todo lo contrario. Siguiente, por favor. Y muchas gracias por su atención.